administrativo alemán. En Alemania no hay Consejo de Estado como tenemos nosotros o como tiene Francia, sino tienen un Tribunal Supremo Administrativo. Ese tribunal creó la figura del mínimo existencial que después lo recoge la Corte Constitucional Federal Alemana y luego ya hay una ley que consagra este derecho que se llama la Ley de Ayuda Social. La Corte Constitucional Colombiana ha recogido este concepto y señala cómo el mínimo vital protege a las personas contra toda forma de degradación que comprometa no sólo su subsistencia física, sino sobre todo su valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco? La Dignidad Humana. Este derecho al mínimo vital protege la dignidad humana. Y ocurre en los casos en los cuales las personas están a nivel de la simple subsistencia, no tienen quien vea por ellos, se encuentran en condiciones de abandono. Estas personas requieren una ayuda especial. Son personas que viven en peligro o en penuria extrema. Entonces tienen que ser ayudadas por el Estado, por la sociedad. Y pueden darse muchas situaciones del mínimo vital y de la necesidad de proteger el mínimo vital. Por ejemplo, cuando una persona de avanzada edad que lleva años y años tratando de que se le reconozca su pensión y ya casi a punto de morir, ¿no? Pues por lo menos que se le reconozca los últimos años de vida con una pensión medio digna. Pues en ese caso opera el mínimo vital y se le protege al ciudadano en ese momento. Hay otros casos, por ejemplo, el tema del amparo de pobreza en los juicios, en cualquier juicio donde se declara el amparo de pobreza para personas que no tienen cómo financiar un proceso judicial. El caso, por ejemplo, de que no se puede embargar todo el suelo de una persona, porque una persona si se le embarga todo el suelo se muere. Entonces solamente se puede embargar un tanto por ciento del suelo. Todas son situaciones en las cuales está en juego el mínimo vital que no puede ser afectado y que tiene que ser necesariamente protegido por el Estado. Y hay casos tan importantes, a mi juicio, como el que se produjo en la sentencia T740 de 2011, donde la Corte Constitucional ordenó que a una madre, cabeza de familia, que no tenía empleo, que tenía hijos, se le garantizara el suministro de agua de 50 litros diarios de forma gratuita. ¿Por qué? Porque está de por medio el mínimo existencial. Bien, terminando esta charla, podríamos decir lo siguiente. ¿Cómo justificamos filosóficamente los derechos sociales, económicos y culturales? La idea de los derechos de primera generación, donde solamente se le pedía al Estado que no interviniera y que no afectara el goce de los derechos de primera generación, pues obedecía a la concepción liberal burguesa del siglo XIX de unos individuos capaces, autónomos, autosuficientes, que desde luego tenían garantizada su existencia y por lo tanto, pues, no exigían del Estado sino que no interfiriera en sus actividades privadas. Pero la situación actual de la sociedad, por ejemplo, la sociedad colombiana, pues todos lo sabemos, hay un vasto número de ciudadanos colombianos que están en condiciones de miseria, de miseria absoluta, miseria que, según los datos de las Naciones Unidas, una miseria absoluta se mide cuando la persona no recibe sino dos dólares al día. Esas personas que están en situación de miseria absoluta, pues tienen que recibir la ayuda, el apoyo de la sociedad a través del Estado, porque esa es la realidad que vive la sociedad, no es ese mundo ideal del mundo burgués del siglo XIX, es la realidad del mundo de hoy, es un mundo con enormes, enormes desigualdades y que exigen la ayuda mutua, el criterio de solidaridad. El criterio de solidaridad, que es la ayuda mutua, la ayuda entre todos nosotros, lo que estamos viviendo en este momento en Colombia y en buena parte del mundo, es la solidaridad. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudar a los otros. Ese criterio de solidaridad es lo que llamó la Revolución Francesa la fraternité, la fraternidad, es decir, la hermandad, el apoyo de los unos con los otros, a los más necesitados, a los más vulnerables, etc. Estamos viviendo una etapa de fraternidad o queremos vivir una etapa de fraternidad precisamente en esta enorme emergencia. Para todos ustedes, muchachos, sigan adelante, sigan estudiando, ustedes van a salir adelante porque tienen la capacidad y tienen el entusiasmo para ello. Les recomiendo, ahí si pueden hacer algún momento de lectura, dos libros sobre el tema de los derechos fundamentales, que es el concepto de los derechos fundamentales de Rodolfo Arango. Este libro, es un libro, sin duda alguna, un poco difícil, es un hombre que ha trabajado mucho estos temas desde la filosofía, es alumno, ni más ni menos, de Robert Alexi en la Universidad de Kiel, en Alemania, y trata de mostrar precisamente que los derechos sociales son derechos fundamentales, que no son derechos que se tienen que proteger porque están conexos con un derecho fundamental. No, en sí mismos son derechos que hay que proteger porque son fundamentales. Esta es la tesis de Rodolfo Arango, profesor de la Universidad de los Andes, y actualmente hace parte de la GEP, de la Justicia Transicional. Y el otro libro, que es un libro, digamos, una visión panorámica de los derechos, que se llama El Derecho de los Derechos, del doctor Carlos Vendrán Pulido, que es actualmente magistrado de la Corte Constitucional. Este libro les da a ustedes una visión panorámica del tema de los derechos y de los problemas y de las dificultades que tiene la protección de los derechos fundamentales en el mundo de hoy bajo las normas procedimentales que hoy tenemos. Una vez más, muy buenas tardes y los espero para una próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!